Bienvenidos amantes de los perros. En el vídeo de hoy abordaremos un tema muy importante que seguro que ha preocupado a muchos de vosotros. ¿Qué hacer si mi perro vomita amarillo? Sabemos que nuestros peludos amigos son parte de nuestra familia y cuando algo no va bien con ellos es natural que nos cause inquietud. El vómito de los perros puede ser algo alarmante, pero el vómito amarillo en particular puede generar aún más preocupación. ¿Qué significa? ¿Es normal o indica un problema grave? Tranquilos, en este vídeo os proporcionaré información útil y consejos prácticos para lidiar con esta situación. Es crucial conocer las posibles causas de tener este síntoma preocupante. Hay varias razones por las que tu perro puede vomitar amarillo, y aquí te presentaré las causas más comunes. Si tu perro ha pasado mucho tiempo sin comer, es posible que el vómito amarillo sea simplemente el resultado de la acumulación de bilis en su estómago. La bilis es un líquido producido por el hígado y se almacena en la vesícula biliar. Cuando el estómago está vacío durante un periodo prolongado, la bilis puede irritar el revestimiento del estómago, lo que provoca el vómito amarillo. La bilis también puede estar presente en el vómito amarillo cuando hay un trastorno en el tracto gastrointestinal de tu perro. Algunas enfermedades como la gastritis, la panquereatitis o la obstrucción intestinal pueden causar el reflujo de bilis en el estómago, lo que resulta en el vómito amarillo. Otras afecciones digestivas, como el síndrome del intestino irritable o la enfermedad inflamatoria intestinal, pueden provocar vómitos amarillos en los perros. Estos trastornos afectan la capacidad de absorción y procesamiento de los alimentos en el sistema digestivo, lo que puede causar irritación y vómitos. Los perros también pueden vomitar amarillo como respuesta al estrés, la ansiedad o situaciones de miedo. Estos factores emocionales pueden desencadenar una serie de cambios en el sistema gastrointestinal, incluida la producción de más bilis y la irritación del estómago. Es normal sentir preocupación cuando nuestro perro vomita. Sin embargo, es importante entender cuándo debemos estar realmente preocupados y buscar atención veterinaria. Aquí hay algunas indicaciones de cuándo el vómito amarillo en tu perro puede ser motivo de preocupación. Si tu perro vomita amarillo de una forma recurrente y continúa durante un periodo prolongado, es hora de tomárselo en serio. El vómito persistente puede ser un signo de una condición subyacente más grave que requiera atención médica. Si notas sangre en el vómito de tu perro, esto es una señal de alarma. La presencia de sangre puede indicar una lesión, una enfermedad gastrointestinal grave o incluso una intoxicación y debe ser evaluada por un veterinario de inmediato. Presta también atención a otros síntomas que acompañen al vómito amarillo. Esto puede incluir letargo extremo, pérdida de apetito, diarrea, deshidratación, dificultad para respirar, fiebre u otros cambios drásticos en el comportamiento de tu perro. Estos síntomas pueden ser señales de una condición médica subyacente que requiera atención veterinaria inmediata. Si el vómito amarillo de tu perro cambia de color o consistencia, como volverse verde, tener una apariencia espumosa o contener objetos extraños, esto también es motivo de preocupación. Podría indicar una obstrucción en el tracto gastrointestinal o una enfermedad más grave. Cuando tu perro vomita puedes tomar algunas medidas de primeros auxilios en casa para ayudarlo a sentirse mejor. Acá hay algunos consejos que puedes seguir. Es importante asegurarse de que tu perro se mantenga hidratado. Ofrece agua fresca en pequeñas cantidades y con frecuencia. Si tu perro muestra poco interés en beber, puedes probar a mojar sus labios o usar una jeringa sin aguja para administrar pequeños sorbos de agua. Proporciona un ambiente tranquilo y cómodo para que tu perro descanse. El estrés y la ansiedad pueden empeorar los síntomas y prolongar la recuperación. Manténgale el ruido y las distracciones al mínimo para ayudar a que tu perro se relaje y se recupere. Evita alimentar a tu perro inmediatamente después de que haya vomitado amarillo. Dale tiempo para que su estómago se calme. Después de unas horas puedes comenzar a reintroducir gradualmente alimentos blandos y de fácil digestión, como arroz cocido y pollo hervido. Si el vómito persiste o empeora, consulta a tu veterinario antes de cambiar la dieta de tu perro. Aunque puede ser tentador administrar medicamentos humanos o de venta libre a tu perro cuando vomita, es importante destacar que muchos de estos medicamentos pueden ser tóxicos para los perros. Nunca mediques a tu perro sin la orientación de un veterinario. Mantén un registro de los episodios de vómito de tu perro, incluyendo la frecuencia, la apariencia y cualquier otro síntoma asociado. Esto será útil para tu veterinario al realizar un diagnóstico adecuado si la situación no mejora. Recuerda que estos consejos son para aliviar los síntomas temporales. Si el vómito persiste, empeora o si tu perro muestra otros síntomas preocupantes, no dudes en buscar atención veterinaria. Un profesional de la salud animal podría examinar a tu perro y determinar la causa subyacente del vómito amarillo. Ahora que hemos explorado las causas y los primeros auxilios, es importante hablar sobre la prevención. Si bien es posible que no puedes evitar todas las situaciones que pueden llevar a tu perro que vomita amarillo, existen algunas medidas que puedes tomar para reducir el riesgo. Aquí hay algunos consejos para prevenir el vómito amarillo en tu perro. Es importante establecer una rutina regular de alimentación para tu perro. Proporciona comidas balanceadas y en horarios consistentes. Evita cambios bruscos en la dieta, ya que esto puede desencadenar problemas digestivos y vómitos. No permitas que tu perro pase largos periodos de ayuno. Siempre es recomendable ofrecer pequeñas porciones de alimento en intervalos regulares para mantener su sistema digestivo activo. Consulta con tu veterinario para determinar la cantidad y la frecuencia adecuada de la alimentación para tu perro. Como hemos dicho antes, el estrés y la ansiedad pueden desencadenar vómitos en los perros. Proporciona un entorno tranquilo y seguro para tu perro, especialmente durante situaciones estresantes como tormentas, fuegos artificiales o visitas al veterinario. Si es necesario, consulta con un profesional de comportamiento canino para ayudar a tu perro a manejar el estrés de una manera adecuada. Mantén a tu perro alejado de objetos que pueden causar obstrucciones en su tracto gastrointestinal. Esto incluye juguetes pequeños, objetos punzantes o cualquier cosa que tu perro pueda tragar fácilmente. Siempre supervisa a tu perro cuando juegue con juguetes o esté al aire libre para prevenir accidentes. Las visitas regulares al veterinario son fundamentales para mantener la salud de tu perro. Los chequeos veterinarios periódicos pueden detectar y abordar cualquier problema de salud antes de que se convierta en una situación más grave. Recuerda que cada perro es único y puede haber otros factores individuales que debes de tener en cuenta para prevenir el vómito amarillo. Si tienes alguna preocupación específica sobre la salud de tu perro, no dudes en consultarla con tu veterinario. Con estos consejos puedes ayudar a reducir la incidencia de vómito amarillo en tu perro y garantizar su bienestar general. Recuerda que la prevención es siempre mejor que la intervención. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que ayude a la salud de tu peludo amigo. Suscríbete para más consejos y curiosidades y nos vemos en el siguiente.